El gobierno bolivariano a través de la gran misión abastecimiento soberano con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, convenio entre la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites y las empresas privadas como Frigoríficos Ordaz, sumando la labor de los comités locales de abastecimiento y producción GLA, desarrollaron operativos casa por casa en distintos sectores de la ciudad de Cantaura, donde el sector Inavi uno fue beneficiado con doscientos sesenta y tres combos, el sector Inavi dos con cuatrocientos cuarenta y tres. Bueno, bueno, buenísimo, tenemos comida, que siga así. El gobierno revolucionario garantiza la justa y equitativa distribución de alimentos en todo el país, de la mano con el poder popular organizado.